muy buenas voy a empezar mi vídeo el día de hoy vamos a ver quién se me conecta vamos a mensajes a las personas que no he estado que estuve en las vegas y estoy llegando ayer llegué por la tardecita bien tarde por eso no puede ser mi vídeo y vamos a ver quién se nos conecta vamos a ver quién se conecta las horas más lindas vamos a mandar mensajes y mi teléfono está como muy raro sé qué le pasa ok unos días que no estoy aquí ya me estoy buenas vamos a ver quién se me conecta estoy tratando en este teléfono que está bien ingobernable no sé si alguien me está si está conectándose a alguien vamos a ver estamos aquí estoy mandando a ver si alguien se me conecta sí voy a ver si sí yo sí 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 y estamos mirando a ver quién se me conecta tengo unas billitas de no hacer mi video vamos a esperar a ver quién se me conecta vamos a quitar esto a ver si ya aquí estamos a ver quién se me conecta mi nombre es María Baez, estoy aquí en la área de Concord, California, transmitiendo estamos esperando a ver quién se me conecta, saluden, saluden por ahí estamos aquí y represento la compañía Terence Beauty Beauty y estos días no he hecho el video, verdad, porque estuve en Las Vegas con la compañía Nadia, ¿cómo estás? Gracias por conectarte Nadia, Vegas está caliente, horrible, horrible, horrible que la temperatura demasiado, será que ya no se acostumbra uno, ¿no? pero la temperatura está caliente y en la noche, en el día, oh my God caliente, caliente llegué hasta ayer en la tarde, por eso no había hecho mi video no estoy aquí ahorita haciendo el video ay, no, horriblemente, horriblemente solo es para estar adentro del hotel o de los casinos porque ese calor estaba horriblemente gracias a Dios que ya estoy más aquí que ya, por lo menos el viento es un poquito está caliente hoy día aquí en Concord pero no a la comparación de Vegas si estamos mirando aquí más se me conectan, ¿verdad? hoy sí nada que ver el de aquí de la Bay Area de San Francisco oh my God, horriblemente, horriblemente vamos a ver quién más se me conecta estoy mirando a ver quién se me conecta estamos esperando aquí a las personitas a ver yo estaba desesperada por volver por el calor, un calor inmenso, inmenso, inmenso bueno, si vas para afuera, no, si estás adentro como te dije en el hotel o en los casinos pero, hmm y muy diferente, Las Vegas yo no sé, yo lo vi muy diferente que, ¿verdad? pero, ya estoy aquí de nuevo en Concord Angélica López, ¿cómo estás? gracias por conectarse ay, no, pero esos tres meses es un infierno de calor pero también hay nieve, ¿no? me imagino cuando el frío hace frío también, son un clima bien, wow Angélica López agélica López Angélica López que gracias por conectarse y compartir mañana, ya mañana va a ser mi rifa y no estuve todos estos días vamos a ver, ¿dónde está mi cajita? aquí tengo mis números solo hice el lunes y el martes aquí tengo, voy a anunciar un especial espero que las personas se conecten y lo vean voy a tener un especial de 140 que son cuatro productos y son buenos productos Vero, gracias por conectarse estuvo muy bueno el entrenamiento y todo yo estuve en primera convención ya el otro día no estuve porque me enfermé me dio como esa cosa que tengo en la garganta el calor fue una mezcla de todo estaba bien mal no sé si la presión se me bajó o se me subió pero yo me sentía mal, mal, mal pero ya estoy bien gracias a Dios aquí gracias por compartir Maura y Vero María Carrillo muchas gracias muchas gracias por compartir ya la puse aquí tengo a nadie tengo Angélica tengo a Verónica González a Maura González y María Carrillo vamos a ver quién más se me conecta voy a tener otra rifa a siete dólares ok voy a tener un especial y voy a tener una rifa mi rifa esta vez va a ser por siete dólares del boleto y voy a estar rifando esto que es la Spark Energy la Arnika la Arnika el CBD de 500 y un aceite de 5000 wheat con chinesia este este va a ser que voy a estar rifando a siete dólares el boleto o sea las personas que quieran contactenme mandenme mensajes por Messenger y me pagan por Seller esta es una rifa que voy a tener si alguien gusta pasen la voz por favor cito este está buenísimo esta esta tú mezclas estas tres para el dolor y es buenísimo cualquier persona que gusten hola Verónica Reyes gracias por compartir ya la voy a poner en mi en mi rifa compañera como está aquí ya de nuevo otra vez en Facebook hello a Gles Verónica Verónica Reyes mucho gusto gracias buenas tardes muchas gracias yo aquí tengo esta rifa de siete dólares las personas que se quieran apuntar me mandan mensajes por Messenger que es la Spat Energy la Arnica la CBD de 500 y el aceitito de CBD solo este cuesta 150 el aceite cuesta 150 nada más si quieren su rifa a siete dólares mandenme mensaje por Messenger aquí estamos una vez más grabando Guadalupe Reyes buenas a esas personas verdad que también uno les manda su muestra sus regalitos o algo compartan y aquí están las rifas acopóyennos con las rifas a siete dólares esta rifa yo la hago una semana o cada dos semanas hace dos semanas hice la de la crema de CBD para la cara aquí tengo mis productos las personas que quieran ordenar aquí hay aquí tengo mi inventario ve las personas que gusten tengo las más que es buenísima esta ya la ganó alguien se la voy a tener que sacar de ahí tengo té tengo café tengo champús tengo la calándula que está todos mis aceititos ahí están a siete dólares la rifa si alguien gusta mándenme un mensaje buenas tardes guadalupe reyes ya la puse aquí en la en mi lista tengo a guadalupe tengo a verónica reyes a maría carrillo a nadie aventura angélica lópez aquí estamos vamos a ver qué más se me conecta ya saben tengo esa rifa siete dólares o las personas que quieran este si no si lo quieren comprar lo tengo un especial mándenme un mensaje por messenger y les digo solo este aceite cuesta ciento cincuenta yo les voy a dar un especial pero mándenme por messenger y yo les dejo saber gracias por compartir Irma Cárdenas muchas gracias si las personas están estas es buenísima estos tres para el dolor si tiene artritis si tiene operaciones de carpal tunnel tiene a sus tendones usted puede usar esa crema en sus piernas en sus manos en sus rodillas la puede usar en su espalda Irma Calderón muchas gracias por compartir Irma Cárdenas gracias Guadalupe por compartir ya la tengo aquí Guadalupe Reyes Araceli Guerrero muchas buenas como están Guerrero gracias por compartir en grupos gracias mi líder aquí tengo este especial si alguien lo gusta lo estoy dando buen precio mándenme un mensaje por messenger solo el aceite ese de CBD cuesta ciento cincuenta yo les tengo un buen especial por todos estos cuatro productos gracias muchas gracias me dio mucho gusto conocerla usted una guerrera quiero un poco esa paz que tiene y esa paciencia Berta Domínguez gracias por compartir aquí la voy a poner oh Berta hi Madrina como estas te voy a poner en mis compartimientos for Friday tengo una rifa gratis every Friday so 5pm so voy a poner tu nombre Berta Domínguez how you doing Friday I always have different surprises so I got this special for now send me a messenger if anyone needs this is for the pain that's for energy the Arnica and this is the CBD oil 500 this is for the pain you know for people they do construction or truck drivers if you have any surgery this is great this tree oh my god they're good Albertina García como está gracias por compartir ya la puse aquí en mis yeah this is for any people that have pain that have surgeries like I do I have copper tunnel so this is this is with CBD this is for the pain any kind of pain you have is going to take it away gracias gracias yeah like my boyfriend he's a truck driver so he's always in pain because the drivers constantly the back they hurt so he he was a couple two weeks ago he wasn't pain and I did these three you mix it oh my god this is good and I'm giving this this one with CBD only this oil is 150 but I got a good special so if anyone they can send me a messenger and I let you know the prices because each thing has a different price but I'm going to give this and a good price thank you and let me know if you have the tea and the coffee that I sent you and I give you one of the CVDs that for the pain try it this is good the one I sent you I think was 2500 if I am mistaken but let me know you know I got you know a lot of people in pains the CVD the oils they're good for people that have cancer they're in treatment these CVDs oils are really good thank you okay so have have so if anyone needs let me know si alguien está interesado verdad voy a tener esa rifa y si alguien lo quiere comprar también mándenme mensaje y les tengo un buen buen especial so aquí estamos verdad la árnica es buenísima la árnica tú la puedes usar para muchas cosas para dolor para hacerte masajes si tienes una herida te pones un poquito de árnica de dry skin like that te seca la herida rápido so tiene muchos buenos beneficios the riva you can I got the tickets and I give you the number of the of the last four and I keep the ticket and people sell a pay me by sell so $7 each ticket so I give you the number and then when I do the riva I put in the little bowl and if I have a lot of people in the riva I do different numbers depend if you know sometimes I ask the people if they want what number so maybe number five six you know is going to be the winner so I do different numbers so whoever wins the name is going to be here and you going to have the last four of the numbers that's the way I do my rivas and I do one gratis every Friday I give one away when people share my videos I always give one of my products that I have like this one this is for the face it was five bucks so someone win so I but Fridays I always do one free and this one that I am doing is $7 if anyone need let me know these are good products my products are good just the CBD oil is $150 so I have good price for this set that I have right here these four things are given a good price but I just let people know by messenger because you know sometimes people they want the same price but these are that special they so aquí estamos de nuevo веч les estaba explicando a las personas de que tengo este especial para esta semana verdad la voy a tener hasta la otra semana so si alguien quiere manden mensaje estos son buenos productos está la árnica está la crema de 5000 y el aceite de que también yo tengo un especial mándenme mensaje por messenger hola sandrita cómo estás espero que estés bien y contenta gracias por conectarte ¿bien? ya They do Oh, they can need me They can send me a private message A messenger Because each team that I have They have different prices But I'm going to give a good special Just for, you know Every week I get different specials So, um But then And then they change because I got this one that I'm going to give is just for this week. But they're good at different products. Different products have each price. But this one, I'm going to give it a good price. So, yeah, the oil is $150, but I'm going to give, I'm going to give for $150, I'm going to give all those three prices more. I mean, all the three products for the same amount. So, I'm going to give this, these, four things. So, if anyone interested, they can call me. This is for the pain. This is really good. You're welcome. I'm glad, I hope you like the tea and the coffee. That's the one that sells the most in our company. The coffee is so good. So, if anyone is interested, they can just send me a message. Si alguien está interesado, me pueden mandar un mensaje por Messenger. Voy a tener este especial hasta la otra semana. Buen precio lo tengo. So, mandenme un mensaje, ¿verdad? Estoy dando la crema que es para el dolor también, para los masajes. De, ah, ginger. Ah, tengo la árnica, que la árnica es buenísima, ¿no? Ah, tengo la crema de CBD. Y voy a tener el aceite de $5,000. De CBD. Estos aceites son caros. Pero son muy efectivos. Ya yo he vendido de la ansiedad y la gente está satisfecha con el aceite. So, ah, ustedes. Este, solo este botecito cuesta $150. So, cualquier persona que esté interesada, ¿verdad? Yo estoy dando todo esto. ¿Verdad? Ay, que no se me va a caer. Ta, 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 ta. Y esto. Ok. Todo eso. Con el aceite, todo. So, voy a tener un buen precio. So, cualquier persona que guste, pueden mandar mensaje por Messenger, ¿verdad? O comprar su boleto a $7. So, aquí tengo los boletos. Ah, mándenme un mensaje. Y, pues, pueden pagar por sale. Ok, tengo a Berta. ¿Qué más? Quiero ver qué más tengo. Quiero ver más que protegerlo. ¿Quién más está conectada ahí? Vamos a ver qué más se conecta. Ay, sí, nadie. Yo no sé si ya que... Las becas están bien diferentes. No lo veo como antes. O será que yo ya no... Ya no estoy de esa edad, ¿no? De decir, well, yes. No, fui por negocio nada más. Pero está muy diferente que en los tiempos que yo iba, ¿no? Lo vi como más muerto. No sé. Me trajo un poquito de memoria, ¿no? A Vegas. De... ¿Verdad? ¿Cuánto costas? De las personas que nosotros conocíamos, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Aquí ya estamos. Mañana no estamos. Aquí estamos. Vamos a ver qué más se conecta. Oiga, mañana es viernes. Ya mañana tengo la rifa. Vamos a ver quién se conecta. Aquí estamos. Miren los videos. Manden mensaje a las personas. Yo voy a estar mandando este mensaje. Me enseño a las personas que quieran este... Tengo muy buena... ¿Quién está ahí? Carmen. Sira. A Verónica Reyes. Ya la tengo. Quiero ver que tengo todas las personas que han compartido. Albertina García. La tengo. Yo ya tengo todas las personas de hoy día, ¿verdad? Voy a estarles mandando el... Yo no sé si tengo más de ese aceite. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Graciela Mejía. Graciela Mejía. ¿Cómo está? Compartido. Muchas gracias. A Verónica ya la tengo. González. Verón. Graciela Mejía. Muchas gracias por compartir. Y chequen ahí mi video. Voy a tener ese especial de estas cuatro cosas. Tengo el aceite de CBD. Tengo la... Arnica. La Energy Spat. Y tengo la crema de CBD de 500. Muy buen precio. Solo por esta semana. Ya para otra semana el viernes ya se va a hacer especial. Y es bueno porque ustedes le pueden dar de un regalo a una persona. De ese regalo pueden hacer tres regalos. O dos regalos. Y usted está quedando bien con alguien. Porque estos productos son garantizados. Están buenísimos. Yo estoy feliz con esta compañía. ¿Verdad? Perdón. Mi pelo se me metió del pelo a la nariz. Y ya muy pronto voy a tener chocolate. Oh my God. Estoy tan contenta. Hice mi pedido en Vegas. Oh my God. A mí me encanta el chocolate. A mí me encanta el chocolate. So mantienen ya el chocolate. Es que así pasen la voz. Que ya pueden venir a pasar por su chocolate. O yo se los mando por correo. Chocolatico. Les tengo más sorpresas porque me vienen cosas nuevas. So ya me vienen en mi paquetico. Yeah, I'm going to have some chocolate. Oh my God. All these products are so good. Sí, yo le aviso. Ese, ya lo ordené en Vegas. Oh my God. Estoy bien contenta. Porque es un nuevo producto. Y también este chocolate tiene lo que tiene el café. Ya les voy a decir. It's our coffee. Ta, 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 ta. Oh my God. Otra cosa. ¿Dónde están? Ok. Aquí está nuestro café. El chocolate. No. Es chocolate de aquí de la compañía. Y es chocolate. Mi sobrino también vende chocolate en El Salvador. Que está buenísimo. Ok. El, 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 um. Este chocolate va a tener también. Ganoderma. Como el café. Wow. I'm really excited con esto. Va a estar bien bueno. Oh, I love chocolate. Ok. So aquí tengo todas las personas. Ya mañana hago mi rifa. Dios mío. Si ni siquiera hice Facebook. A la vez si lo hago el sábado. Porque no tengo muchos. Ya creen. Lo hago el sábado. Ok. 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 Es una, es una hierba natural. Una fórmula tradicional del oriente. Que actúa para mantener el equilibrio de la glucosa y la sangre. También resiste la absorción del azúcar para mantener un nivel saludable de la glucosa y sangre. No, you know what? That's not the one. I'm so sorry. That's not the one. La ganaderma. Ok. Sorry. I gave you the wrong one. Because we have two different teeth. The one. I'm going to find out. Because I don't know in Spanish what it is. But I got to see it in English. What it is. Alright. So I'll let you know. I'll send you a text. But I'll let you know, okay? Berta. Gosh. I'll read you the wrong stuff in Spanish. But I'm going to find out and I will let you know in English. Ay, Dios mío. Señor, no digo no. Porque no lo sé traducir. Lo tengo que traducir. To English. From Spanish. Ay, Dios mío. Imagínate, se me olvida el español. Y se me olvida el inglés. Como que está fregado, ¿verdad? Oh, Lord. But I should be proud. Because I speak too. I wish you, huh? Spanish and English. Hello. Ay, Dios mío. So, aquí estamos otra vez en vivo. Ay, Dios mío. Pero lo bueno es que nos divertimos, ¿no? Como dice, somos humanos y cometemos, pues, errores, ¿no? Pero, verdad, son cosas chiquitas. Pero siempre es bueno rectificar las cosas, ¿verdad? So, aquí tengo a todas las personitas, ¿verdad? Todas las personas que se conectan. Yo aquí tengo los nombres. Martes y yo siempre hago la rifa. Pero como yo no estuve martes, ni lunes, ni martes estos días, solo vamos a hacer el sábado. Sí, madrina, sí, ¿verdad? Tú tienes tu, tú hablas muy bien tu español y tu inglés. Madrina, ¿estás bien? ¿Estás bien, madrina? Me ganas. Ay, Dios mío. So, aquí pongo en esta cajita del olvido, pa'l sábado voy a tener mi rifa. Si no se me conectan mucha gente, la hago el domingo, pero... Yeah. Yeah, hay mucha gente que no te quiere hablar español. Hell no, I speak Spanish. That's my language. But I know your language is English because you were born here, huh? Yeah. So, uh, tenemos que estar orgullosos, ¿no? De nuestras raíces. Mi hija habla español y inglés también. Sí, she has an accent, but she do speak Spanish. Oh, wow, that's nice. One thing hicieron. Hay que darle así a la abuelita, ¿verdad? Que te enseñó el español. Good. So, if anyone wants a ticket, let me know, let me know. La voy a tener hasta la otra semana. So, I got my tickets here. Se me conectan, se me conectan. So, Saturday, I'm going to do a live. A video a live. Usually, I don't do service, but I wasn't here all these days. I was on a business trip. And I'm going back to Vegas, and I was again. Jesus. But that's for business, too. So, um, Les do las gracias a todos por estar aquí, ¿verdad? Y voy a empezar a mandarles mensajitos privados a las personas con mis, um, promociones. Si alguien gusta, mándenme un mensaje por Messenger y les dejo saber. Ah, si quieren un ticket, apoyarme a comprar un ticket para la rifa. Se les agradece de corazón, ¿verdad? Que nosotros hacemos nuestros videos, estamos promoviendo nuestros productos para que las personas, pues mucha gente ya ha probado estos productos y a mí no me han vuelto ni uno hasta ahora, gracias a Dios. Si alguien ha interesado un ticket para estos cuatro productos que están buenísimos, déjenme saber. A mí me llaman al 925-522-6143. Soy, estoy aquí, ¿verdad? A darle las gracias y disculpándome que no estuve estos días, pero, ¿verdad? Estuve, ah, por cosas de trabajo. Ya estamos aquí otra vez. Todas las compañeras están aquí. A Sira, a mi otra compañera también. Discúlpeme que se me olvidó el nombre. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Y todavía estuve con ella y comiendo con ella, ¿no? Me va a cachetear. Yo soy bien olvidada con los nombres de las personas. Pero aquí estoy, ¿verdad? Positiva y contenta. Y ya ahoritica a cerrar y ya a estar en mi grupo, ¿no? Aquí también que he extrañado a mi gente aquí, ¿no? So, ah, pasen la voz, personas, ¿verdad? Que tengan, que quieran para el dolor. Yo aquí estoy. Mi oficina está aquí en el 950 Detroit Avenue. Ah, si ustedes quieren, yo se los mando por correo. Los productos son 100% recomendables. Entonces, ah, si usted quiere parar del dolor, paren de tener dolor, ¿verdad? Ah, muchos tenemos dolores crónicos como son los míos, ¿no? Operaciones ya de años. So, ah, mija, a María José, mija, vine ayer bien cansadita, bien tarde de Vegas y había un calor horrible. Allá me enfermé un poquito, ¿verdad? Ah, no sé si la presión se me subió. Se me bajó un calor horrible, horriblemente, mija. Ah, y veníamos manejando, bueno, Cristian venía manejando. So, ah, estuvo bien fuerte, bien duro ese viaje, ¿no? Son nueve horas de viaje, so. Ah, hasta notica me estoy reponiendo. Lupus, aquí tengo los aceites, mija, para los, ah, yo tengo, quiero ver, tengo estos aceites. Ah, también te, puedes tomar aceites de CBD para eso también. So, ah, tengo el aceite de 7,500, tengo de 12,000 también, entre más, más altos son, más fuertes son los CBD. Ah, mija, ¿cómo estás? Tienes tus, ah, pudiste ver a Mirna para ver raras cosas, estaba con pendiente, pero no te he podido marcar, estaba, ah, tuve otra cosita que tuve que hacer, ¿verdad? Salíme de la oficina, pero, ah, yo aquí estoy, cualquier cosa, ah, mándame un mensaje, mi niña, por favor. Ah, voy a poner tu nombre aquí para la rifa, para el, la voy a hacer el sábado, mija, porque no he estado muchos días, ¿verdad? Ah, espero que tengan los productos, ¿verdad? Mija, cualquier cosa me, me dices, y necesito hablar contigo también, que hay otra cosita que se me olvidó, mi niña, pero, ah, ánimo. No, madrina, ¿cómo está? Gracias por estar ahí. Estoy promoviendo este especial que tengo, madrina, para el dolor, tengo la crema de CBD, no, tengo crema de CBD de, ah, 500, tengo la árnica, la Spa Energy, y este aceite, que solo este aceite cuesta 150. Estos aceites son buenísimos y efectivos, solo este está 150, y yo estoy de 50% a 75, so, esto está bien en precio. So, ah, ok, mi niña, ahorita yo te, te hablo por, ah, si puedes hablar por, ah, whatsapp, ok, mi niña. So, aquí estoy, ¿verdad? Ah, tickets, si alguien quiere, madrina, aquí están los tickets a 7 dólares, voy a rifar todas esas cosas, tengo cuatro cosas para rifar, es un paquete. ¿Verdad? Aquí tengo 7 dólares, pueden mandar mensajes por Messenger o mandarme, ah, por seller, 7 dolaritos por cuatro productos buenísimos. Aquí está, ¿verdad? So, cualquier persona que guste rifas, aquí está, pasen la voz, que quien se gane eso va a tener buen, buen regalo, porque son cuatro productos, ok. So, cualquier cosa, déjenme mensajes, manden mensajes por Messenger, ah, estoy aquí, ¿verdad? Ah, ando ánimo, ¿verdad? Porque este viaje fue bien duro, pero hay cosas que a veces se te complican, ¿verdad? Pero siempre que están, como dicen uno, ah, positivo, ¿no? Que a veces es bien difícil, ah, más una personita como yo, ¿verdad? Ah, y tengo que pedirle a Dios que me des en realidad, que me dé, ah, paciencia, ¿no? Porque mi paciencia a veces se me va muy rápido. Pero, ah, aquí estamos en vivo, ¿verdad? Y le doy gracias a cada uno de ustedes por estar en mi video. Ah, si ven mi video, ah, después, ¿verdad? Cuando ya no estén, ah, y miren el especial que tengo, si ustedes gustan, mándenme un mensaje, ah, por Messenger, ah, les doy, ah, las gracias a cada uno, pues, ay, no, ah, todas las cosas que me pasaron en este viaje era como para que yo no fuera, este, me, me pusieron obstáculo, obstáculo, eh, pero llegamos, gracias a Dios, y volvimos sanos y buenos. Dios nos trajo y Dios nos llevó. So, aquí estamos de nuevo, una batalla más que se hizo, ¿no? Que se cumplió. So, yo le doy las gracias a cada uno que, ah, bendecirlo, que Dios los bendiga a cada uno por estar en mis videos, por, ah, compartir, ¿verdad? Esas personitas que nosotros nos comparten los videos. Ah, yo sé que ustedes ven a bastantes personas, ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo también. Mucha gente, pues, ah, verdad, he oído ciertos comentarios, pero, ah, yo, todas mis gentes que están aquí son gente que yo conozco, yo quiero mucho y respeto. Y, verdad, yo estoy muy contenta de hacer mis videos. Yo sé que cometo errores porque soy humana, no soy perfecta, ah, pero si yo no sé de algo, yo lo pregunto, yo te lo averiguo. Ah, por eso estamos haciendo estos entrenamientos para aprender cada día más y poder, ah, darles un buen servicio sobre los productos, ¿no? Que es lo que usted necesita, porque son productos que usted necesite, ¿no? Para el dolor. ¿Quién no tiene dolor? ¿Quién no tiene una enfermedad? ¿Quién no está pasando por problemas? ¿Quién no tiene ansiedad? ¿Quién no se siente mal? ¿Quién está decaído? Hay tanta gente sufriendo tanto físico como por dentro, como por fuera, ¿no? Porque muchas veces, como estamos por dentro, reflejamos nuestra cara, por más que tú te rías como el payaso, la paleta, como dice aquí mi padrino, ¿no? Estamos así, ¿no? Pero luchando, luchando, luchando todos los días con cada cosa, con cada noticia, con cada obstáculo que se ponga, porque hay que vencer, porque somos guerreros o guerreras, ¿no? Yo estoy aquí dando ánimo, ¿no? A mi persona, porque siempre hay algo, ¿no? Y uno, pues somos humanos y nos ponemos tristes por las cosas que le pasan a nuestros seres queridos, ¿no? O a nuestras amistades y duele, pero hay que tener fe y que Dios dé la sanación a esa gente que está en los hospitales, que está sufriendo, ¿no? A veces muchas personas, pues, tenemos el corazón duro, ¿no? Y decimos, bueno, eso es lo que le iba a pasar, ¿no? No, nosotros tenemos que pedir por nuestros seres queridos, nuestros compañeros, nuestras amistades, porque quién sabe el día de mañana nosotros estemos en esa situación, ¿no? Pero yo le doy gracias a cada uno que se conecta conmigo, ¿verdad? Yo, pues, aquí estoy otra vez en pie y ando para adelante y estos aceites de CBD son buenísimos. Yo sé que muchas veces las personas no lo creen porque a veces no se quieren dar una oportunidad, pero ustedes saben que las pastillas tienen cosas secundarias, ¿no? Yo lo digo por mi mamá que ella murió de, tenía algo en su hígado, cirrosis. Mi mami nunca tomó, mi mami nunca fumó, pero fue por las pastillas, ¿no? Tantas medicinas del efecto. Ahora están haciendo estos aceites de CBD. Hay tantos testimonios por doctores, por científicos de estos. Ustedes se van a YouTube y ven el CBD, The Eternals Beauty Beauty, y ustedes van a aprender. If you want to learn about the CBDs, you can go to YouTube and you will see how good are these aceititos. Son buenísimos. Y usted sabe que mucha gente tiene cáncer, mucha gente tiene lupus, mucha gente tiene artritis. Y son enfermedades bien, y hay testimonios de gente con cáncer que han tomado estos CBDs. Pero mucha gente, nosotros no creemos, no tenemos fe, ¿verdad? Entonces, no, no hacen nada. Porque uno está poniendo lo negativo. Pero yo les digo, vayan a YouTube. Si ustedes no me creen a mí, ¿verdad? Porque a veces las personas, ah, pues les creen. Pues claro, ¿verdad? O el doctor, las pastillas. Pero si usted, ah, como decimos aquí, investigue, ¿no? Investigue. Eso hay que leer y investigar. Porque muchas veces no leemos, no. Lo digo por mí. Porque, ah, verdad, yo hasta ahora ya empiezo a leer. Si usted quiere saber sobre algo, investigue. Y usted va a ver. Esto es tan buenísimo. Y yo, ¿verdad? Pues le digo, gracias a las personas que se conectan y están ahí. Hay mucha gente que, usted sabe que están en Facebook, ¿verdad? Pero haciendo videos. Nosotros tenemos bastantes compañeras que están trabajando. Ahora que yo fui a Vegas, había gente de muchos lugares en la convención. Hay de, habían de Chicago. Habían de Miami. Que los dueños son de Miami, Florida. Estábamos allá reunidos en esa convención, en ese hotel bellísimo. Y la información, yo le digo que yo hice mi otra orden allí y voy a tener ya chocolate. Ah, todos estos productos son buenos. No son productos que te van a hacer mal a tu sistema. So, yo les recomiendo, si ustedes quieren saber, investiguen. Tengo aceite hasta de 12,500. Entre más fuerte la dosis, es buena. So, ah, yo les recomiendo, si ustedes quieren saber, investiguen. Porque muchas veces no queremos investigar, nomás preguntamos. So, es mejor usted ir y haga su, su verdad para que usted vea que uno no le está mintiendo o nada, ¿no? Yo cuando no sé de un producto de mi compañía, ¿verdad? Yo llamo a mi líder, ah, mire y esto. Yo sé que es aburro. Pero así aprendemos. Si usted no pregunta, no va a aprender. So, yo aquí se los dejo, ¿verdad? Voy a tener mi rifa, siete dólares. Tengo cuatro buenos productos. CBD. La crema de CBD para el dolor. La árnica, que la árnica es para muchas cosas. La SPAT Energy SPAT también está, la tengo. So, ah, ustedes están, ¿verdad? Tengo cuatro productos. So, cualquier cosa, mándenme mensaje por Messenger. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y ya estamos aquí. Ya dejé Las Vegas allá lejos. Y ya estoy aquí en Concord. También está caliente aquí, pero no tanto como allá. Y ya voy para Vegas en agosto otra vez. So, ando. Pero ya, gracias a Dios. Espero que el otro viaje sea un poquito más relajado que este que tuve, ¿no? Pero le doy las gracias a Dios por estar aquí una vez más. Y gracias a todo mundo. Se me cuidan y que tengan un excelente día. Chao. Chao.